Las renovadas Chivas cumplieron en su partido de debut en el torneo Clausura 2020 logrando vencer 2-0 a Juárez en el acrón que lució totalmente lleno. Desde el arranque del partido fueron las Chivas las que tomaron las riendas del juego, tenían la posesión de la pelota con algunos disparos, aunque la realidad es que no se veían muy claros en el último tercio, pasaban los minutos y Juárez aguantaba bien, hasta que al 34 apareció Alexis Vega con un gran disparo desde los linderos del área para el 1-0, apenas dos minutos después José Juan Macías apareció con otro buen disparo poniendo el 2-0 al descanso. Para el segundo tiempo Juárez intentaba reaccionar obligados por el marcador, pero la realidad es que las Chivas se veían bien paradas e, incluso, tuvieron sus oportunidades de marcar el tercero, aunque finalmente ya no hubo más. Así, las Chivas sumaron su primer triunfo de la campaña dejando a los bravos sin unidades. En actividad de la fecha 2 de la Liga MX, Juárez inaugurará los jueves de fútbol cuando reciban a los Pumas, mientras que el Guadalajara visitará a Pachuca el sábado.